El personero de Valledupar se refirió al tema de hacinamiento existente en la permanente central de policía. Ustedes saben que hace dos meses la personería colocó, impetró una tutela favorable. Hace ocho días salió favorable una modificación y salió nuevamente confirmada para la personería, pero en tiempo. Que antes, y lo reconozco, eran unos tiempos muy pocos porque en la cosa pública se necesita buscar esos recursos y por ende se necesitaba que el señor juez de segunda instancia, tiempo de dos meses, lo colocó a seis, lo que estaban a seis lo colocó a un año para que la administración municipal, el señor alcalde, el secretario de gobierno municipal, pues así busquen los recursos y la ampliación porque tenemos que proteger esa comunidad como son los derechos humanos porque ellos no tienen, no toman sol, no hacen ejercicio, están enfermos y por ende fue esa tutela para hacerlo. Por ahora hay unos temas importantes que se va a descongestionar o el hacinamiento que tiene la cárcel que son aproximadamente de unos, entre 80 a 100 privados de libertad, se va a hacer, a llevar un traslado de unas 200 personas privadas de libertad y con eso comenzamos a bajar un poco el hacinamiento, pero mientras eso se da, estamos al frente para seguir cubriendo a esa comunidad de los privados de libertad. ¿La alcaldía tiene un año para ampliar la permanente o la judicial? La, primero, los traslados es inmediato, y lo haciendo durante el tiempo inmediatamente, pero para llevar a ejecutar la ampliación, el modelo que se necesita, si se requiere ese término. Este es el momento para mamar, este es el momento para soñar, compartir en tu familia, vivir con alegría, y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año, son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.